Por segundo año estamos implementando talleres, ya hemos empezado el 7 de abril, seguimos con las inscripciones abiertas en 7 talleres. Así que invitamos como siempre a que se acerquen y se inscriban a ver si es de su interés. ¿Diversas temáticas? Tenemos diversas temáticas, tenemos idiomas, escritura, algo de físico, de gimnasia, y un taller muy lindo que se nos ha llenado de jovencitos que es de historieta. Así que, bueno, estamos muy contentos. ¿Has comenzado? Sí, empezamos el 7 de abril, de todos modos está todo planificado para que se pueda integrar gente en el momento del año que desea. O sea, esto no son programas estrictos, es bastante flexible para que se pueda incorporar gente cuando pueda. ¿Y también siempre está abierta la posibilidad de sumarse como socio de la biblioteca? Por supuesto, queremos seguir creciendo. Estamos, como decía Juanita, muy contentos, podemos tener un buen crecimiento en los últimos dos años. Pero bueno, siempre vamos a por más. ¿Cuál es la cuesta mensual? 20 pesos por mes. ¿Un grupo familiar? Cubre a todo el grupo. O sea, es una... realmente es barato. Así que los invitamos a todos, tenemos muy buen material. Y hablando de compra de material, viajamos ahora en mayo a la Feria del Libro de Buenos Aires, por quinto año consecutivo, sexto. Bueno, ahí hacemos siempre una compra importante de libros, traemos lo último editado. Así que, bueno, invitamos a todos a que se asocien y compartan este lugar. ¿Esto se ha ido por la Conavip? Bueno, el viaje a Feria del Libro, sí, lo subsidia Conavip, con un monto para compra de libros. Y bueno, es algo muy planificado para las bibliotecas populares de todo el país. ¿Cuántos textos aproximadamente van a tener la posibilidad de compra? No sabemos por los precios de estas luces. Están como disparados. Pero generalmente traemos un promedio de 120 libros, 140... Bueno, variados. Sí. Incluso siempre invitamos a la gente que nos sugiera. Después vemos si conseguimos. A veces hay cosas que son inconcebibles, pero tratamos de traer lo que los lectores quieran.